Las Convivir son otro de los episodios en los que han querido involucrar de forma equívoca y maliciosa al presidente Álvaro Uribe, porque ni fue el creador de Las Convivir ni éstas dieron origen al paramilitarismo como han querido hacer creer algunos contradictores políticos. Las Convivir fueron creadas durante el gobierno del presidente César Gaviria mediante el decreto 356 de 1994, es decir, muchos años después del nacimiento del paramilitarismo en Colombia y se concibieron entonces como respuesta al descomunal aumento de los grupos armados ilegales que en ese entonces amenazaban la seguridad de todo el territorio nacional. Las Convivir se me acusa mucho, habían sido creadas por una ley anterior al gobierno nacional de la época cuando yo fui gobernador y el gobierno nacional de la época produjo un decreto en virtud de esa ley. La Corte Constitucional la declaró exequibles. Yo fui a la Corte Constitucional a defenderlas y recuerdo la sentencia. Yo no estuve de acuerdo ni con la ponencia que fue aprobada y la declaró exequibles En especial, el presidente César Gaviria y su ministro Rafael Pardo Rueda buscaban que Las Convivir operaran como un canal de cooperación entre la ciudadanía y la fuerza pública, con el propósito de brindar una mayor protección al campo colombiano ante la amenaza permanente de los grupos delincuenciales que pululaban a lo largo y ancho del país. Ahora bien, Las Convivir fueron reglamentadas e implementadas durante el gobierno del presidente Ernesto Samper. Gracias a estas actuaciones de los presidentes Gaviria y Samper, en Colombia se crearon casi 700 cooperativas de vigilancia y seguridad privada. De ese número, alrededor de 69 operaron en Antioquia. Las Convivir estaban creadas en una ley por unos gobiernos en los cuales yo no había participado. Era una organización de empresas de seguridad en las que participaban los ciudadanos para apoyar a la fuerza pública. Yo creo en eso. El país aprobó en esa época casi 700 Convivir. En mi departamento se aprobaron 69 y yo asumí la responsabilidad como gobernador. Álvaro Uribe apoyó y promovió esta figura porque siempre ha creído en la colaboración ciudadana con la fuerza pública y la justicia, como factor de eficacia y transparencia en materia de seguridad. El principio constitucional de solidaridad lo ha entendido y defendido siempre. Cuando la Corte Constitucional declaró exequible la norma de las Convivir, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, acudió a la audiencia y defendió su validez. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la tesis del fallo, que se basaba en el derecho a la defensa y no en el principio de solidaridad. El desacertado salvamento de votos simplemente los asociaba con criminales. El doctor Carlos Gaviria Díaz, a quien recuerdo como mi gran profesor, mi gran amigo y mi muy duro contradictor, produjo el salvamento de votos. Dijo que eso estimulaba el paramilitarismo. Yo no estoy de acuerdo con la ponencia ni con el salvamento de votos. Yo, que no participé ni en el decreto ni en la ley de las Convivir, siempre pensé que la cooperación ciudadana con la fuerza pública garantiza transparencia y eficacia. He creído muchísimo en eso. Álvaro Uribe Vélez, en calidad de gobernador de Antioquia, simplemente aplicó lo dispuesto en la norma, otorgando a las cooperativas la personería jurídica, pero no la licencia de operación y vigilancia. Esta última función correspondía única y exclusivamente a la superintendencia de vigilancia, entidad que no depende de la gobernación de Antioquia, sino del gobierno nacional. Más aún, el entonces gobernador Uribe no toleraba irregularidad alguna en el proceder de las cooperativas. Tanto así, que debido a comprobadas irregularidades, revocó la personería jurídica en tres casos, San Marcos, Los Sables y Azepal, y suspenderla en otro. En el país hubo aproximadamente 700 conviven, más o menos. En la gobernación de Antioquia hubo 69. ¿Qué hacía la gobernación de Antioquia? Daba personería jurídica hasta ahí. ¿Quién otorgaba la licencia y ejercía la vigilancia? Una institución nacional, la superintendencia de empresas de vigilancia. En un discurso yo cometí un error. Dije que debían tener almas largas por el desespero de ver tanta violencia y de ver que había que apoyar a las Fuerzas Armadas. Pero ese error que reconozco se quedó en el discurso. Nunca se les concedieron. Además, yo no podía hacerlo. De esas 69 que se les aprobó personería jurídica en la gobernación de Antioquia, creo que fueron eliminadas tres y se suspendió una. Cuando fue gobernador de Antioquia, siempre impulsó el trabajo honesto, a través de reuniones periódicas entre los gerentes de las asociaciones Convivir, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, con la finalidad de cimentar el compromiso que las asociaciones debían proclamar y respetar los derechos humanos. Yo siempre he creído en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. No fue fácil convencer a las Fuerzas Armadas ni a los ciudadanos. Yo recuerdo que como gobernador y presidente me decía, usted para que nos va a poner nada de información a la Fuerza Pública. Nos mata. Y del lado de la Fuerza Pública me decía, presidente, en la presidencia, ¿por qué nos va a hacer perder tiempo recibiendo denuncias? Que nos llegaran tarde de denuncias falsas. Yo insistí, gerencié prácticamente el tema, ocho años del gobierno. Exigíamos que en cada brigada militar hubiera un oficial de alta graduación responsable de los cooperantes. en cada comando de policía. Llegamos a tener cuatro millones seiscientos mil informantes en la presidencia, sin ley. No se necesitó ley. Eso derivaba de la Constitución. Siempre alegué que en el Estado Social de Derecho los ciudadanos están obligados, dentro de las obligaciones de solidaridad a colaborar con las instituciones en procura el bien superior. En las evaluaciones que hacía, se disiparon las prevenciones de los ciudadanos y de la Fuerza Pública. Los ciudadanos fueron muy responsables. Creo yo que las falsas denuncias fueron muy bien. Y creo que las acciones de retaliación contra los ciudadanos, por eso no se vieron. En suma, ni las cooperativas Convivir fueron creadas por Álvaro Uribe, ni dieron origen al paramilitarismo, fenómeno por lo demás ajeno al expresidente Álvaro Uribe. Semejante faula solo ha sido una de las tantas fechurías con las cuales sus enemigos han pretendido infructuosamente dañar su nombre y reputación. Y esta es solo otra parte de esta enorme estrategia para difamar a Álvaro Uribe Vélez, a quien han querido vincular con otros terribles sucesos como la Masacre del Aro.